El doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria, informó que del martes 19 al jueves 21 de julio, o bien hasta que se agoten las dosis, se estará llevando a cabo la jornada de vacunación contra el COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años. En rueda de prensa, el doctor explicó que serán dos módulos en Puerto Vallarta, la lija con 5.200 dosis Pfizer y en el Hospital Naval se aplicarán 1.300, por lo que la atención será a partir de las 9 de la mañana a 5 de la tarde. También habrá en el Centro de Salud Talpa de Allende, Hospital Comunitario de Mascota, Centro de Salud San Sebastián del Oeste, Centro de Salud El Tuito, Hospital de Primer Contacto Tomatlán. El biológico es Pfizer-BioNTech en presentación pediátrica. Esta presentación no es igual al adulto, obviamente, es una dosis que por los estudios científicos que se han realizado, pues es una dosis especial diseñada para la aplicación en niños de esta edad. Los requisitos son tener de 5 a 11 años, 11 meses cumplidos, acudir con padre o tutor que cuente con INE, registro de vacunación impresa de la página MiVacuna y no acudir en ayunas. Indicó que la segunda dosis está garantizada y se deberá de aplicar después de 21 días de la primera. Asimismo, si van padres de familia de otros municipios, como Bahía de Banderas, sí se les estará atendiendo a los menores, pero con el registro de mi vacuna. Tenemos también el intervalo de dosis que debe ser de 21 días mínimo, entre una y otra, porque deben ser dos dosis. Se va a aplicar la primera dosis la semana que entra y debemos esperar mínimo 21 días para aplicar la segunda. La dosis es de 0.2 mililitros y es aplicada de vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso, que usualmente la mayoría es una izquierda. Comentó que la jornada será un poco lenta debido a que es un grupo diferente a los mayores y se debe de tener más cuidado y paciencia, por eso es importante que acudan con un padre o tutor. Incluso se va a incrementar el número de enfermeras y doctores. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.